La etapa de transición en territorio mexicano quedará marcado después de que un estudio de la consultora Etelec arrojara que en ese periodo fueron asesinados 40 políticos y 24 de sus familiares. Detalló que los ataques a familiares se dirigen hacia los legisladores de alto rango. Cabe mencionar que los estados más violentos son Guerrero, Puebla y Veracruz. En los últimos 12 meses, de acuerdo con el Indicador de Violencia Política de Etelec, entre el 1 de septiembre del 2017 y el 31 de agosto del 2018, han ocurrido en todo el país al menos 850 agresiones con un saldo de 175 políticos asesinados. El director de la consultora, Rubén Salazar, indicó que el estudio se inició desde el 2 de julio al 8 de noviembre. Y el sector estudiado abarca la categoría de políticos, autoridades electas a través de procesos realizados por el Instituto Nacional Electoral u organismos electorales en los estados.